¡Hola, muy buenas a todos! Aquí el Churche y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA San André Así que ganas tenía ya de grabar otro vídeo de esta serie que tanto os gusta y a mí Y bueno, hoy estoy aquí con una persona muy especial, ya lo conoceréis No es CJ, soy yo, mi personaje de GTA Online que me dijeron O sea, me dijeron, no, me hicieron unos suscriptores muy majos A través de Facebook me los mandaron así, desde aquí os mando un saludo Erais 2 o 3 lo que me mandó, o sea, erais 2 o 3 así que no sé ahora los nombres Pero ellos sabéis quiénes son y así que le doy muchas gracias por haberme cedido esta skill Que está chulísima y la han clavado, o sea, es idéntico a mi personaje de GTA Online Y es la bomba, ¿vale? Así que este va a ser el que nos vamos a acompañar en los próximos misterios de GTA San André Que por cierto, hoy vamos, mapita, a ver a los aliens y a The Truth Radiativo, ¿vale? El OVNI, los aliens y The Truth Radiativo Los aliens aparecen por aquí, ¿vale? Hay que tener cuidado que por aquí está la base militar Que el helicóptero, como yo, bueno, voy a ir en helicóptero Y como me coja por aquí arriba me mandan a tomar por culo los misiles Pero bueno, primero voy a ir a por los aliens que me han dicho, o sea, o he leído Que son casi invencibles, o sea, va a generar, 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 generar aliens infinitamente hasta que te muera Y son vulnerables, o sea, invulnerables, sí, invulnerables se dice, ¿no? Bueno, al fuego, ¿vale? Si le tiramos contra el molotov, lanzallamas y eso, lo podemos matar, o se ahuyentan, dicen Y aquí está The Truth Radiativo, que es otro misterio, ¿vale? Bastante curioso, que luego iremos a ver, que hay que tener mucho cuidado también, que ya diré Así que bueno, aquí estamos, me voy a pillar el helicóptero este que tenemos aquí Y vamos para allá, a ver cómo se maneja con el helicóptero Churches, así que vamos para allá Bueno, ya hemos llegado aquí, estamos en el aeropuerto, que están todos los aviones destrozados No sé si están destrozados, o que lo están montando, no sé, pero no me acuerdo mucho del GTA San Andreas La cosa es que esto es como una especie de aeropuerto, tipo aeropuerto de Trevor, por ejemplo Pues aquí se supone que debe de aparecer un ovni Y... ¡Aaah! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No muere! ¡No muere! Vale, pues se supone que del ovni tienen que salir ahora Va a tirar como huevitos Los voy a dar cuenta ahora Y esos son los aliens, así que a los aliens yo creo que son casi imposible matarlos Ya ves que los misiles no sirven para nada O sea... ¡Ah! ¡No llega! Dios, me van a reventar ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale Vale Voy a ver si con esto puedo cargarme Abortar la misión, espérate ¡Oh! ¡Joder! Ni con esto, eh Anemisis No, Anemisis no, no sé Vale, vale Vamos a intentar hacer Vale Mejor Voy a ver lo que le hace el fuego Porque he leído que el fuego les afecta bastante ¡Oh! ¡Eh! ¡Se van! ¡Que se van! ¡Ole! Pues venga, fuego para todos Bueno, sin quemarme yo solo ¡Adiós, gilipollas! ¡Venga! ¡Fueguito, fueguito! ¡Venga, irse, irse! Y ahora viene la policía encima Va a venir la policía Que estoy quitando a alguien de aquí en medio ¡Venga! ¡Vete, vete! ¡Eh! ¿Qué hace? ¡No, que vuelve! ¡Qué cojones! ¡Que vuelve! ¡No, no! ¡Que Dios me ha tirado! ¡Todo por el culo de aquí! ¡No! ¡Hostia, pero que yo, que yo, que yo! Esto es imposible de matar, tío ¡Espérate! ¡Me meto aquí! Este es el arma todopoderosa del mod ¡Hostia, tío! Esto es imposible ¿Sigue tirando aliens? ¿En serio? ¡Madre mía, tío! En serio, este misterio es imposible O sea ¡Vale! ¡Qué buena puntería le tengo, eh! A ver ¡Oh, mira! Pues le he dado a todos ¡Eh! ¡Quita! ¡Madre mía, tío! Esto es imposible Me voy a meter a... A ver En la vida Si no lo mando yo en la vida A ver ¡Oh! Estos son imposibles ¡Oh! ¡No! ¡Vean! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! Bueno, después de... Haber sido... Reventado Por los aliens Porque eran imposibles Eran 3 millones Y encima Los quemaba Se iban Volvían Me reventaban Y no podía hacer nada Así que Nada No hemos podido matar a los aliens Pero por lo menos Y encima la policía Me sale una estrella Como diciendo ¡Estos matando aliens! ¡Te matamos! Como si hubiera ahí Una especie de... Pacto Con los aliens y eso Bueno, da igual Son cosas mías Así que bueno Ahora vamos a ir a por The Truth Radioactivo Que... ¡Hostia! Me han dejado lejos Que me ha molestido Bueno, más o menos lejos Que está por aquí, ¿vale? Que... Es un misterio bastante chulo Que hay varias teorías Y... Causas Así que Vamos para allá Y a ver lo que nos encontramos Bueno Yendo para el siguiente misterio Me acabo de encontrar aquí Un ovni Bastante interesante Y me he asustado ya Porque... ¿Qué cojones hace aquí un ovni? Eh... Esto era del GTA San Andreas Me acuerdo Que había un bar Que no sé dónde está Era... Este no es, ¿vale? Porque está cerrado Obviamente Este no es Pero había un bar Que había cosas sobre aliens Cosas sobre ovnis Y demás Y ahora me encuentro esto Así que... Me da miedo Que ahora salgan cosas de aquí Y me vengan aliens Y me revienten Así que... Ya le he cogido fobia a los... A los ovnis ¿Cómo se llama la fobia de los ovnis? OVNI... OVNI-FOBIA Tengo ya Bueno, da igual Dejadlo Vamos ya A la siguiente historia Bueno Lo estamos acercando al lugar Donde se supone Que tiene que estar el helicóptero Eh... Creo que era por aquí Esta es la base militar Y... Estará... Tiene que estar por aquí, tío Tiene que estar por aquí En algún lado ¿Dónde puede estar? A ver Bájate Churches, bájate Tiene que estar por aquí Y tiene que aparecer No sé cómo hacerlo aparecer Pero... Me cago en su padre Me ha asustado Vale Aquí está Ahí estamos Lo tenemos que cargar Así O sea, está un poquito bugueado Es normal Es un mod Ahí estamos Poder dejarlo acercar Un poquito Aquí, vale Este es The Truth No voy a acercar Porque Si te acercas Mira lo que pasa ¿Vale? Te he bajado la vida ¿Vale? Uh, 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 uh Me he bajado la vida Ahí como que Entonces está aquí The Truth Con un objeto raro En la mano ¿Vale? Es como Lo que Tiene Omega En GTA V Así en forma triangular ¿No? Como un dodecaedro Pues parecido ¿Vale? Pues lo tiene en la mano Y encima está cubierto De verde Aparte de que El helicóptero Pues ha pasado Mejor vida también Igual que él Hostia, me estoy muriendo Me cago en todo No me puedo acercar Más de... ¡Oh! Que muero Así que La teoría es que En una de las misiones De GTA San Andreas Hay una misión En la que tenemos Que entregarle un objeto Que es verde Que creo que se llama Cianuro De no sé qué ¿Vale? Y ese cianuro Pues nunca supimos Para qué era O para qué lo quería ¿No? Así que La teoría Más eso es que Se la ha echado por encima Y se ha muerto Yo que sé Quería ser Una especie de Hulk O algo El de Truth este Pues a tomar por culo de Truth Él ha salido mal en la jugada Aquí lo tenemos Y este es el segundo misterio Que este Pues bueno Este no se puede matar De ninguna manera Básicamente porque Es inmortal Y él no te ataca Realmente Si te acercas Te ataca Si no te acercas Pues no te ataca Así que No es ningún monstruo Así que Hasta aquí Los dos misterios de hoy Este es muy interesante El otro pues Imposible Así que Vamos a dar este Como que lo he matado ¿No? Es como un fantasma Pero bueno Así que Quería preguntaros Otra cosita Que es acerca De los vídeos De San Andreas Que queda uno Y otro ¿Vale? Queda dos misterios más Que creo que son El del Yeti Y el de Leatherface Creo que es Y queda el de Kiflon ¿Vale? El último Que es el más largo Según vosotros Y eso que es El de Kiflon ¿Vale? Tengo que deciros Que también hay Bastantes curiosidades En el mod ¿Vale? Así que Si queréis Curiosidades Del mod Un episodio aparte Adicional A lo de la serie Completa Decidme en los comentarios Y votar el vídeo Con un like ¿Vale? Así que Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado A ver si somos Casi de llegar a 2000 likes Si se escucha Una avioneta de fondo Adiós Bueno Espero que lleguemos a 2000 likes Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós